Los detalladores tienen responsabilidades. Y los publicistas, y Bob Esponja también tiene responsabilidades. Y los chiquetes, de cierta manera, también son responsables. Ay, todavía recuerdo el día que encontré Laura, el amor de mi vida, el mismo día que fui a ser padre, el día que aprendí el verdadero significado de la palabra responsabilidad. Todo va a comenzar en los jardines de bebers. Aquel día filmaban bebers, según pulmón de la ciudad. La origen del cual se remonta al siglo XI demanda del rey árabe Ab al-Sis al-Mansur. Unos jardines tan plens de polen que donen ganas de polinizar por todas bandas. Cronos, Apolo, Diana, y Venus. Estas son cuatro statues dedicadas a las Seasons. Y esto es... Están no sé quién es. Noelia, muy bien. cuando les personas fatos de pretendiendo que jugan desplazadores, vengan aquí a tener un paño y... ¡Sumin, sumin! ¿Sumin? ¿Qué es...? ¿Qué es su? El nombre de su, hombre, su de toda la vida, su. no sumin. ¿Qué? ¿Qué? ¿Això es que no es diu así ni en castellano? ¿No te en recordes? ¿Esa chica es Laura? ¡Laura! La cambrera que me va a lligar aquella nit que cantaremos a Rots el Highway to Hell de Easy Dizzy. ¿Lo haremos hecho? Mira la, qué dulce es. Pero ella bajaría la lluna y la posaría de guinda en un pastiz en forma de cor. Tú eres un psicopata. Encara recordé el sabor de sus llavis. ¿Y de la su boca? Este Vicente eres un porc, tío. Estoy cobriendo el meu cor. Al, 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 al. ¿Ese chiquet? ¿Ese chiquet has visto cómo se ha semblado a mí? Debo tener cinco años. ¿Qué? Vicente. ¿Qué? Creo que soy padre. ¡Uh! Tenía un feed y ella no me conocía. El destino había creado en la meua responsabilidad y yo estaba disposado a asumirla. ¿Dónde está la madre? En el gallito. Bonito. Pasar una estoneta amb el meu fill había sigut maravilloso. Ara només se'ns faltaba retrobar-nos amb la seua madre. ¿Estás bien? ¿Eh? 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 Se que has creado el nuestro filho a Soles, pero voy a aceptar la meua responsabilidad. ¿Vols casarte con mi? ¿Tú estás boch? Pero ni sé quién eres ni estás del fill meu. Es de la propietaria del bar, flipad. Psicópata. Mira, em porto aquí. Ay, Mari. Acusat de segrest d'un menor, males genitals durant dies i el pitjor de tot. Laura no se'n recordava de mi. Laura. La denuncia ja està retirada, eh. Jo mai segrestaria el... Jo pensava que era el nostre... Sóc archival. Sí, archival, sí. Sí, sí. Després me n'he recordat. És que no hi ha mostres que parlen de les malalties de transmissió sexual en la primera cita. De veres volies casarte amb mi perquè pensaves que teníem un fill. Volies ser responsable. Sí, fer-te un pastís ben raro. O sea, ser responsable casante. Ja, vinga. Anem a prendre una cervesa. I així és com vaig rechobar Laura. I com per fer-me responsable d'un no fill, vaig acabar sent responsable d'un no segrest. I no em va saber greu. Jo soc una persona que asumís les seues responsabilitats. Senors, el del pet es igual jo. Pues eres un poco cerdo, ¿no? Yo al menos no eructo siempre después de comer. Pero cuando bebo cerveza sí me pasa, ¿sí? Uh... Uh... Gracias.